Cazamari Rubi Es el metro La Merced Y miren, de este lado es Circunvalación Estamos muy cerca de Circunvalación Si se dan cuenta, ahí está el metrobús Y la calle se llama Juan Cuamatzin Juan Cuamatzin, chicas Es el número 8 Y por allá, pues si se dan cuenta O sea, más acá está lo que es Fray Cervando Pero aquí, nada más dan vuelta ustedes en Circunvalación E inmediatamente a unos pasitos Pues la pueden encontrar Es una tienda de cristalería y plástico súper grande Que les vamos a mostrar, me imagino que en dos videos Para que puedan ver toda la mercancía Y los precios que ellos tienen En existencia Y miren, vamos a empezar por aquí Que es la cristalería Y para eso nos va a atender la señorita Cintia Cintia ¿Qué hay por aquí? Ok, de este lado tenemos tazas Por ejemplo, estas Son marcas santanitas Estas las tenemos a precio de mayoreo 24.70 a partir de 3 piezas Estas, por ejemplo Son de cerámica Estas tienen un solo precio Es precio único, 9 pesos Llevándose una, 3 piezas 10 y es precio único, 9 pesos Ok, entonces por ejemplo En estas, para poner el sistema Yo ya tengo que llevarle 3 3 piezas De la misma Del mismo modelo Pueden ser el mismo modelo Mientras sea a partir de 3 piezas Y luego de este lado Estas sí Tenemos estas igual Por pieza, 9 pesos Este ya es precio único, 9 pesos Tenemos varios diseños Bastantes modelitos De 9 pesos Así es De este lado tenemos más grande A 11 pesos Igual tenemos varios diseños Este igual es precio ya único Miren cómo viene chicas Tienen muy buen tamaño Y pues es de la más económica Si ustedes se dan cuenta Tienen un costo de 11 pesos De este lado tenemos Estas que son de barro Están a 12 pesos También el tamaño es grande Estas están a 12 pesos Ya igual precio de mayoreo Hay varios modelitos Miren, estas también se ven Súper atractivas Como para un cafecito De este lado tenemos Estas de cerámica Pero estas ya son más grandes Que aquellas Estas ya son más grandes Igual tenemos varios diseños Estas son así por ejemplo Para las personas que buscan Tazas para serigrafiar O cosas así Estas les pueden servir muy bien Estas si aguantan en microondas Y temperaturas más altas Que aquellas Entonces ya estas Las tenemos a 16.50 Igual tenemos colores Si son lisas Pues si las quieren decorar Con algo Ahí están 16.50 A partir de cuántas De 3 piezas en adelante Para que les respeten el precio Tienen que llevar 3 piezas Porque si llevan por una sola pieza Les cuesta en 19.50 También tenemos Taza de equipos Esas están en 20.20 centavos Igual precio de mayoreo A partir de 3 piezas Tenemos de la América De Cruz Azul Tenemos chivas Y fútbol Ahí están Para todos los amantes Del fútbol Igual grandes Creo que estas Son más grandes Que aquellas Super grandes Estas están a 22 pesos Precios de mayoreo Igual hay que comprar 3 Ajá O también tengo esta Esta está a 17 pesos Igual hay diseños Estas si son medianas Por así decirlo Esa está a 17 pesos Ahí está Pero esta me impacta El tamaño chicas Hay bastantes Bastantes Diseñitos Para todos los gustos Y aquí tengo Otra más grande De hecho Miren Igual a 22 pesos Y es precio de mayoreo Ajá 22 pesos al mayoreo Igual de la misma forma Van a poder encontrar Bastantes Bastantes Modelitos Diferentes Vamos a cerrarse Eléctricas Ahorita ya se nos están terminando Tenemos de litro De 2 litros Y 3 litros ¿Qué precio tienes? La de 1 litro Está en 45 2 litros 55 Y 3 litros 65 Ya son precios Únicos De mayoreo ¿Cómo los venden? ¿No por pieza? Este sí Pero por ejemplo Como ya es precio único Ya aunque se lleve Una o más piezas Ese es su precio Ok De este lado Tenemos Cilindro Bueno florero De cristal Es vidrio soplado Tenemos de 28 30 De 32 Todo depende Del largo Y el ancho Son unos más largos Que otros ¿Verdad? Sí De hecho Si por ejemplo Este por ejemplo Es 3 por 2 Es lo largo Y lo ancho Tengo igual De la misma altura Y más ancho todavía Que sería Por ejemplo Este En 29 30 O tengo este En 52 Igual es más ancho Y un poco más alto Tengo Este a 41 Por si lo necesitan Más ancho Para no sé Centros de mesa O así Tenemos estos Y aquellos de arriba Pues súper súper Altos Y anchos De este lado Aquí atrás Tenemos peceras Tenemos peceras Número 4 Ah Vienen por Número Ajá Estos serían Números 5 6 8 Y 10 Bueno La más pequeña ¿Qué precio? Esa está en 11 con 10 centavos Ya es precio Igual de mayoreo A partir de 3 piezas O una pieza Es precio único Y de las más grandes Por ejemplo La pecera De aquella Que es del 10 Está en 44.60 Igual Precio único Aunque lleve una O 10 piezas Ya es precio Y estas Que son como Más aplastaditas Esa Se llama UFO Ajá Son como bases Esta está en 34.50 Como para flores ¿No? Ajá ¿Grantitas? ¿O para qué se ocupan? Pues sí De hecho Son como para flores Pero aquellas Que no les quieren poner Mucho tallo O las quieren poner En arenita Ajá Es grande Ok Tenemos igual Juegos de vasos Juegos de 6 vasos Este es por ejemplo Liso Vienen 6 Este está en 70 pesos Todos los juegos Son precios únicos Son precios cerrados Por así decir Ya son precios De mayoreo Tengo también Ese mismo Con color Está en 76 pesos Igual De 6 vasos Tengo En colores Ajá Con color Si no los quieren Así muy simples Están los de color En 76 pesos Igual son 6 vasos 6 colores Ahí está Aquí tenemos Juegos de 3 botellas Traen su popote Este está en 40 pesos Para la leche Por lo que quieran En 40 pesos Súper prácticas Sí Y como cuánto les cabra Yo creo que un cuarto ¿No? Sí, más o menos De este lado Tenemos bomboneras De cristal Con su tapa de vidrio Este está en 33 Tenemos Esta es por ejemplo Como de la pecera Del número 6 Ajá Más o menos Para los tubos De lo que quieran A 33 pesos Igual es precio único Llevándose una O tres piezas Tenemos Estas burbujas Son bases Que no sé Si mucha gente Las conoce Aquí adentro Les ponen una rosa La llenan Como de Ah, sí Estas están En 19 pesos Sí Son muy conocidas Sí Ahí está De este lado Tenemos la base De allá Ajá Un poco Pero más chica Este está en 26 Mira, sí Esto es La boquita También como dulcerito Ajá También puede Es el mismo dulcero Para meter rápidamente La mano Y tomar el dulce Así es En 25, 80 De este lado Igual tenemos Más juegos de vasos Sí Ese por ejemplo Es en 62 Este es como De rayitas Igual son 6 vasos De este lado Tengo con el decorado De mariposas 62 pesos Ya son precios únicos De este lado También tengo Este tipo de bomboneras Traen su base Su tapa de plástico Esas están En 25 pesos Ya es precio De mayoreo Y también tengo Diferentes colores Verde, rojo, blanco Azul De este lado Igual tengo Otro juego De 6 vasos Pero este es más alto Es más grande Del vaso Este está en 70 pesos Igual son 6 vasos La diferencia Es lo grande Del vaso Lo alto Sí, este por ejemplo Es un vaso Jaivalero Y aquel es un vaso Cubero Y también De estas bases También tienes Más grandes ¿Verdad? Sí, esa está Igual en 25 Como lleva La pura tapa Igual en 25 Ya es precio único Tengo floreros De diferentes tamaños Por ejemplo El de arriba Está en 25.40 Precio único 38.10 De este lado Tengo este A 12.60 Tenemos copas Igual De vidrio Para agua Vino tinto Vino blanco Aquí están las copas Esta está en 12.50 Esta está en 12 pesos Tenemos esta otra Que es para Margarita Digo para Martini En 17.70 Tengo esta otra En 11.30 Tenemos igual Estos son como floreros Y bases a la vez En 12.60 La verdad es que están muy baratos Y esos los vendemos muy bien Ahí está Lo que es cristal Lo vendemos mucho Pero por ejemplo Este si lo buscan Bastante Sí, bastante O tenemos este otro Que es como para que Una rosa nada más A 12.60 Tenemos aquel florero en 32 Más gordito Sí, más gordito De este lado Tenemos floreros Más pequeños Tienen la forma De una pata de elefante Esta está en 10.20 Si no la quieren Con holand También la tenemos Lisa Sin el arquito Igual en 10.20 Tenemos poco huracán Y mediana En 12.40 Más floreros En 32 Tenemos aquel grande En 26 Tenemos Este otro Que tiene como La forma de un gusano De hecho así se llama También en florero Gusano Está en 12.60 Este está muy bonito Me gusta la forma Que tiene Oye, pero Aquellos son más grandes Sí, de hecho Sí, del que dije Que era como Por una rosa Ay, Dios mío Las de arriba Ya son Yardas Sí ¿Qué precio tiene? Esa está en 46 De este lado Tenemos estos floreros Que tienen como La forma de una cebolla Están en 11 pesos Tengo aquí Allá arriba Igual con el holand A 11 pesos Las dos Aunque sean Tengan esa diferencia Tienen el mismo precio De este lado Tengo estos Que tienen como La forma de un ángel Liso Y con holand A 10.20 Tengo este florero Este se llama Guirnalda Este está a 10.20 También es un florero Que buscan mucho Tenemos violeteros A 14.20 14.20 O tenemos Este de allá arriba Igual en 14.20 Tenemos estos Que son más delgados De la cintura En 11 pesos Tenemos aquella Que es como una copa En 14.20 Tenemos este Este se llama Selena Es un medio cuerpo Este está en 17.30 Igual ya es precio Por eso el nombre Precio único También tenemos Más juegos de vasos Este por ejemplo Es de mariposas Este está en 62 También Casi todos contienen 6 piezas ¿Verdad? Sí, de hecho Sí, todos son De 6 piezas Este está Es de limones Estos son vasos Del tamaño Del cubero Igual son fondo De color Traen 6 piezas Este está en 62 De este lado Tenemos más floreros Este se llama Mimi Está en 11 pesos También es uno De los floreros Que buscan mucho Cuando Bueno Los clientes Que ya saben Que trabajamos El cristal Tenemos este que se llama Alcatraz El 1260 Tenemos esta Que es una base Se llama pétalo Bueno, campana pétalo Está en 11 pesos Este también lo vendemos Muy bien De este lado Tenemos floreros De 25 540 Tienen muy buen tamaño Sí, la verdad Sí, el tamaño Está muy bien Tenemos más este Violeteros A 11 pesos Tenemos Juegos de Tazones Este está en 70 pesos Son 6 tazones Son 6 tazones lisos Traen como un decorado De entre corazón Y rosa Este está en 70 pesos Igual ya es precio único Tenemos más floreros De este lado De 23.90 De 20 pesos De 17.30 Este otro De 17.30 Tenemos igual Un juego De De tazas Con sus platos Y su cuchara Son estos Los platos La taza Bueno, las tazas Y las cucharas Este está en 130 El juego Son 4 tazas 4 platos Y 4 cucharas De acero inoxidable De este lado Igual tenemos Juegos de licoreras Son Son 4 vasos Una licorera Este está en 120 Igual ya es precio De mayoreo De este lado También tenemos Este que Por ejemplo Si no queda en el vaso Lo tenemos Con licoreras Con tequileros En 115 pesos Lo tenemos Así liso O con color En 125 Trae al final 9 piezas Con la licorera Si, son 8 tequileros 8 tequileros Y la licorera Y la licorera De este lado Tenemos más Juegos de taza De este lado Tenemos Vajillas De cerámica Estos están padres ¿Qué precio tiene? Este está en 130 pesos ¿Con cuántas piezas? Es un 12 piezas Son 4 platos 4 tazas Y 4 cucharas De este lado Igual tenemos Vajillas De cerámica Igual Traen 4 platos 4 vasos Y 4 cucharas Este está en 150 pesos Tenemos azul O blanco Con la figura De alcatraz De este lado Tenemos Esta otra Igual son 12 piezas Está precioso Este es el que me dices ¿En cuánto? 130 Y trae sus cucharas Si se dan cuenta 4 platos 4 vasos Y 4 cucharas De este lado Tenemos Esta otra Ahí está Esta está en 130 Igual trae sus platos Cucharas Y vasos Todas contienen 4 piezas De cada uno Por ejemplo Tenemos este en café Parece barro Sí Bueno de hecho Si es de barro el plato Los vasos Y sus cucharas En 150 Tenemos Esta ensaladera De cristal Con su tapa Está en 50 pesos Tenemos también Vitroleros De cristal De 2 litros De 5 litros Ese de 5 Está en 167 70 Igual precio De mayoreo Este es de 2 litros En 72 90 Y un litro En 51 40 O tenemos Estos Pequeñitos Por ejemplo Algunos Si se los llevan Para la miel O para los dulces Cosas así 24 pesos Y 15 Este ya es precio Ya es precio De mayoreo Aquí están De este lado Tenemos Igual son frascos Para galletas Tenemos aquí el dispensador de agua En 294 40 Este En 56 70 Tenemos este Más pequeño Igual en 56 70 50 70 Perdón Los acaban de acomodar Y esos también son precios por pieza Ajá Un precio Por ejemplo En este caso Si es una pieza Son a 66 Si se llevan A partir de 3 Aunque sean diferentes No importa En 56 70 De este lado Igual tenemos Más majillas Para el boda Tenemos esta El plato se ve liso Pero por ejemplo En la orilla Traen un decorado Este por ejemplo Es un decorado De manzanas El de abajo Trae como un decorado De flores Este está en 132 Igual 4 platos 4 vasos 4 cucharas De este lado Tenemos más especiero Estos están padres Así en cuadrados De hecho Estos Muy elegantes Los vienen a buscar mucho Con la forma El tamaño Y todo eso Tenemos este cuadrado En 44 30 Este más grande En 55 90 Estos dos 45 90 57 70 Y el más grande En 79 30 Tenemos igual Estos que son A presión Bueno Bueno la tapa Es a presión No es de rostro Como los demás Este está en 64 90 Y el grande En 111 50 Tenemos igual Estos Son dulceros O para lo que gusten En 24 50 Tenemos estos Que son de posiciones Que también Que también los buscan Como especieros ¿No? Ajá Este está en 29 20 42 pesos 60 Con 80 Centavos 81 40 Y el más grande En 153 40 Entonces tenemos De diferentes tamaños Para todos los gustos Sí O tenemos estos Los mini Ajá Estos son más pequeñitos Tenemos en tapa plateada Y en tapa dorada 13.60 O si no Este pequeñito De aquí Sí la verdad Sí es una gran diferencia Se ven súper bonitos Miren ¿Qué precio este pequeño? Ese Por el momento No le tengo el precio Bueno va llegando este Miren Son nuevos de hecho Entonces el más pequeñito Todavía no hay precio Pero el día que ustedes vengan Pues ya lo van a tener Sí Especieros Brocares Como los quieran Llamar Este De este lado Está en 59 69 70 Y el más grande En 85 60 Ya por ejemplo Para el spaquete O cosas así Esos están muy bien Tenemos Estos brocales Igual pueden ser Dulceros Para regalo O cosas así Este está en 17.50 Tengo esta forma O si no Esta de aquí Los dos en 17.50 Tenemos este otro 19.40 Esos Todos esos son Este Lata pesa presión O sea No son de rosca Tenemos El paque Sí Tenemos ese otro Que tiene la forma De torre Efe Este está en 15.60 O el de arriba Que es más grande Ya para más producto En 104.80 Tenemos igual Tenemos igual estos En 48.10 El cuadrado En 52.90 Tenemos estos pequeñitos También En 25.60 Tenemos este En forma Como una De una botella Lechera En 20.30 Centavos Tenemos Tarritos Mason Chiquitos 14.30 Tenemos estos Que son En forma De osito Son especieros O botellas O brocales En 17.30 Aquel Tarrito Es con popote Este Sin popote ¿Qué precio? ¿San igual? 14.30 Ok Tengo este Con la tapa plateada Si no la quieren De color Tenemos Taza para Cappuccino Este está En 25 Tenemos Copa para Malteada En 30 pesos Y copa Para Cóctel En 38.20 De este lado Tenemos Copas En 15.30 Tenemos Los tarros Cerveceros El de al litro En 60 pesos El de 360 mililitros En 25 pesos Y es este Tenemos Estos También De calavera El grande Está en 56.80 Y El chico Este En 41.20 De este lado Igual Tenemos Fuego De cuatro Flaneras Traen Su tapa Si se ve Son de Cristal Están 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 En 39 Pesos El juego De cuatro Flaneras Con tapa O también Tengo Este otro Es un juego De seis Flaneras Con fondo De color Cucharas De plástico Este está En 58 Ya es Igual Precio De mayoreo O también Tengo Este Si no Lo quieren De cuatro Tenemos De seis Piezas En 53 Pesos Igual Con su Tapa De este lado Tenemos Copas Estas Son de Primera Porque Aquellas Las anteriores Es vidrio Soplado Entonces Estos Digamos Que son De mejor Calidad Entonces Por ejemplo Esta Está en 23 30 El diseño Es muy Bonito De hecho A algunas Personas Nosotros Nos llega La mercancía Así por Separado Pero por Ejemplo La gente Que ve Las licoreras Como sabrá Pero ahorita Arma su propio Colgo Y ya De ahí Ya forman Su Bají Sí Como Con las Piezas Que a cada Quien le Gusta De este Lado Igual Tenemos Esta En 29 60 Esta La tenemos En promoción A 10 Pesos Ahorita Vamos A ver Otra De este Lado Esta copa Para Brandy Está En 22 70 Está Muy Bonita Tenemos Este Copa De Jaga Con 6 Vasos Está En 120 Trae El Decorado De Alcatraz Igual Los Vasos Vienen Decorados Tazones Con Fono De Color Para Gelatina La Faca Y Cosas Así El Cereal Están En 12 Pesos Igual Tenemos Diferentes Colores El Tamaño Para Mí Es Muy Considerable Por So Entonces A 12 Pesos Tenemos Herméticos De Cristal Este Por Ejemplo Está En 49 De 80 Es Cuadrado La Tapa Es De Crip Pero Trae Su Empaque Tengo Igual Este Tengo Este Otro Pero Aguantarán El Micro De De Este Aquí Trae Este Es Con Divisiones Igual Trae Su Empaque Este Está En 197 80 O Tengo El Redondo Con Divisiones Igual Igual Tres Tres Divisiones En 142 70 Igual El Cristal Se Aguanta Es De Buena Calidad Es 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 Para Poder Soportar Temperaturas Altas De Este Lado Tenemos Tazones Más Pequeños Este Trae Este Esto Con Color Tengo Igual Diferentes Colores Este Está 8 Pesos Hay Rojo Amarillo Morado Verde Rosa Tenemos Más Herméticos Cuadrados En 44 50 Tengo Este Otro Redondo Si no Lo Quieren Con Divisiones Está Este Otro Tenemos Tazones En Forma De Manzana Son Así Este Está En 8 Pesos Ya Es Precio Único Tiene Buen Tamaño Si Lo Puedan Ocupar Como Dulceros Salcera Que Traen Tapa De Plástico Tenemos Dos Tamaños Igual Este Por Ejemplo Está 13 Pesos El Chico Está En 11 Pesos Tapa De Plástico Tenemos Este Juego De Dos Contenedores En 65 ¿Esta Presión O Es Rosca No Es Presión La Tapa Es De Aluminio Entonces Este Este Está En 65 Tengo Este Juego De 6 Platos Este Está En 66 Pesos Así Es El Plato Azul Y Con Esta Formita De Aquí A 66 Pesos Tengo Estos Vasos Con Popote Estos Son A Presión Este Está En 27 30 Tenemos Igual Botellas Lisas A 6 Pesos Con Su Tapa O Tapa Y Popote A 9 Pesos Es El Mismo Tamaño Nada Más Que Que Ya Trae Popote Esta Por Ejemplo Está En 18 30 Es Una Licorera Cuadrado Trae Como La Forma De Diamante A 18 30 Ya Es Precio De Mayoreo Tenemos Esas Más Pequeñas Tenemos Igual Redonda O Cuadrada Tenemos Esa Igual En Forma De Diamante Un Poco Más Grande Este De A Medio En 26 Pesos Tenemos Una Que Es De Como De 130 Mililitros Igual Más Pequeñita Son Tres Tamaños Cuatro Perdón Con Para Regalo Recuerdo Aquí Tenemos Estas Licoreras De Al Litro En 30 Pesos 34 40 34 50 30 Pesos Y Estas De 9 60 Tenemos Tazones Con Tapa Acá Están Todas Las De Arriba Ya Nos Dieron Su Precio Tienen Buen Tamaño Y Hay Bastantes Podelitos De Este Lado Tenemos Tazones Con Tapa La Tapa Es De Plástico Este Trae Como Unos Circulitos Este Tazón Está En 17 Pesos Ya Es Precio Único Tenemos Igual Como Los Tazones Anteriores Pero Este Sin El Es Liso Este Está En 7 Pesos Ya Es Precio Único Tenemos Este Juego Pastelero Son Cuatro Platos De Cristal Y Unas Palas Pasteleras En 75 Pesos Tengo Este También Es Un Juego De Dos Dulceros Traen Su Tapa Son De Cristal Este Está En 50 Pesos La Verdad Están Muy Bonitos Y El Tamaño También Está Muy Bien Pueden Ser Dulceros Salseras De Este Lado Tenemos Tazas De Cristal Traen Un Decorado De Una Tazita Con Café Estas Están A Diez Pesos Tenemos Igual Un Juego De Tres Copas Son Copas Lisas Este Está En 50 Pesos Así Se Ve Tenemos También De Este Lado Tazones Este Trae Como La Forma De Un Destello Este Está En Siete Pesos Tenemos Flaneras Individuales Con Tapa Estas Por Ejemplo Están A Ocho Pesos Porque Traen La Tapa Y El Fondo De Color Este Está En Siete Pesos Porque Solo Es La Tapa La Base Es Totalmente Lisa Tenemos Estos Juegos De Jarra Estas Están En Promoción Ahorita Están En Esta De Aquí Que Trae La Jarra Decorada Y Los Vasos Están En 90 Y Esta Que Trae La Jarra Lisa Está En Setenta Pesos El Juegos Es Una Jarra Tenemos Este Juegos De Especiro También 48 20 Traen Sus Tapas Son Tres Traen Sus Cucharas También Este Está En 48 20 O Tenemos Este Otro Este Es Como El De Posiciones Pero Este Por Ejemplo Ya Es Un Juego De Cuatro Piezas Las Tapas Son De Colores Este Está En 29 70 Tenemos Tequilero De Calavera Mini 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 Si En Trece Pesos Tenemos Este Otro En Cuatro Pesos También Tenemos La Planera Lisa Totalmente Lisa Sin Base De Color Sin Tapa A Cinco Pesos De Este Lado Tenemos Más Licoreras Ya Son Más Diseños De 38 Pesos 39 60 34 50 30 Pesos Ya Es Cuestión De Que Ustedes Vengan A Es Coger Cuál Es De Encontrar El Precio Exacto De Ese Modelo Bueno Este Vaso Cajetero Todos Estos Están En $7.50 Tenemos Diferentes Diseños Tenemos De Corazón Manzanas Fresas Fresas Cibones Duraznos Vacas Mariposas Alcatraz Este Ya Es Precio De Mayoreo Se Llega Una Pieza O La Caja Ya $7.50 El De La Vaquita De De Si Tenemos Estos Tres Son De Vaca Son Diferentes Esos La Verdad Los Tendemos Muy Bien Tenemos Esos De Piña Estos Ahorita Están De Promoción Es Un Vaso Juguero Están Tenemos Este Y Este Otro Están En 8 pesos Tenemos Más Licoreras Todavía Nos Quedaron Licoreras Del Día Del Padre En 40 Pesos Las Teníamos En 60 Tenemos Refractarios En Oferta Por Este Este Que Trae La Etiqueta Roja Este Si Refractario Si Aguanta El Una Pieza Está En 40 Pesos Si Se Llevan Tres Piezas Le Sale Así En El Fuego O sea Son 3 Por Cien Como 37 Más O Menos Algo Así Tenemos Esta En Saladera Bueno Estas Dos Es Cristal ¿Verdad? Si Todo Es Cristal Igual Una Pieza Está En 40 3 Por 100 Pueden Ser Diferentes Puede Ser Uno Uno Y Uno O Los Tres Iguales Y Este Rectangular Igual Es Para Panqué 1 40 3 Por Cien Y Aguantan El Horno ¿Verdad? Ese Si De Este Lado Tenemos Vasos Lisos Por Ese Este Está En 4 80 Si No Los Quieren Con Decorados O Con Color Este Otro Está En 7 Pesos 7 60 10 Pesos Tenemos Este Otro De 7 50 Es Un Vaso Hayulero Las Copas Que Le Decía Que Están En Promoción A 10 Pesos Con Color Las Tenemos A 12 Pesos Y Es Precio Único Tenemos Estas Otras En 10 Pesos Son Más Pequeñas Tenemos Igual In diferentes Colores Ahorita Este Vaso Ya Se nos Está Robando Porque La Verdad Si Lo Vendemos Muy Bien Este Está En 10 Pesos Trae El Pilo Azul Tenemos También Estos Estos Son Nuevos Este Vaso Pues Nosotros Lo Tenemos Como Vaso Pedrada Tenemos De Diferentes Colores Son 6 Colores Este Está 15 Pesos Y Tenemos Este Otro A 8 50 Igual Tenemos Varios Colores Tenemos Este Otro Que es Un Vaso Cervecero En 8 Pesos Tenemos Tarzón Manzana Igual En 9 Pesos Esta Trae Color También También Tenemos Diferentes Colores De Este Lado Tenemos Vasos Igual Cerveceros Este Está 8 Pesos Tenemos Igual Este A 7 50 Este Otro En Promoción De 6 Pesos Es Un Vaso Cubero Este También Lo Estamos Vendiendo Muy Bien Ahorita Tenemos Este Que es Como Un Cafetero En 7 50 Tenemos Estas Jarras Con Fondo De Color Y Su Asa O Lisas Están En 40 Pesos Cualquiera De Las Dos Así Se Miren Esto Y Estas Son De La Capacidad De 1 Litro 700 ¿En Que Precio Perdón 40 Pesos Solita La Jara Por Supuesta Cualquiera De Las Dos 40 Pesos Tenemos Estas Igual Ah Estas Son Con Tapa Si Estas Tienen Su Tapa Y Base Para Que Por Ejemplo Si Tienen Una Mesa De Cristal O Así No Azote Y Choque Con El Cristal Estas Están En 60 Pesos O Si La Quieren Sin La Base Están En 55 Que Son Estas Ahí Está Ahorita Por El Momento Solo Tenemos La Tapa Azul Pero También Las Estamos De Muy Bien En 55 Pesos Es Una Tienda Súper Extensa Bastante Producto Por Ejemplo Tenemos Platos De Cristal Estos Están 10 Pesos Tenemos Este Otro Igual En 10 Este Otro De Aquí 10 Pesos Todas Traen Un Diseño Diferente Por Ejemplo Este También Así Se Ven Estos Están En 10 Pesos Tenemos Estos Estas Vaporeras Por Ejemplo Esto De Aquí Este Es El Número De La Vaporera Dijéramos Que Estas Vienen Por Número Esto De Aquí Son Los Litros Por Ejemplo Este Es Del Número 26 Y Es Para 11 Litros Este Está En 280 Tenemos De 416 40 Tenemos 23 Y 26 Litros Estas Están En 448 80 Y 500 Pesos Ya Si quieren Más Grande Todavía Que Ya Es Para Los Que Venden Así Estas Por Ejemplo Están En 130 8 Pesos Son Más Caras Que Las Que Les Voy A Mostrar Ahorita Porque Esas Son Triple Fuerte Vienen Mucho Más Reforzadas Todavía Estas Tres De Ahí Son Tres De Fuerte Están Gruesas Si Están Muy Gruesas Tengo Esta Que Es Para 47 Litros 1308 Pesos Para 68 Litros En 1660 Con 800 Centavos Y Para 89 Litros En 1906 80 Precio Ya Por Piesa ¿Verdad? Ya Es Precio Único De Este Lado Tenemos Arrocera Esta La verdad Si Le fallo En Los Kilos Porque No Son Muy Buenas En Eso Pero Por Ejemplo Tenemos Esa Grande En 650 Pesos Con 40 Centavos Tenemos Esta Otra Que 32 32 40 O También Las Tenemos Igual En Triple Fuerte Que Ya Son Las De Mejor Calidad Vienen Mucho Más Reforzadas Así Se Ven Estas Son Las Que Traen Esto Así Son Las De Triple Fuerte Esta Por Ejemplo Es Del Número 28 Y Está En 345 60 Pero Si Son ¿De Qué Material Son Aluminio Aluminio Tengo Aquella Esa Que Es Mucho Más Grande Que La Anterior Gigante Esa Ya Es Igual Más Grande Esa Está En 1062 O La Tengo Igual Triple Fuerte Que Ya Es Más Reforzada En 1742 40 Si Se Dan Cuenta Son Similares Pero Pues Ya El Precio Va Cambiando De Acuerdo A La Calidad De Cada Una O Tengo Igual Estas Más Pequeñitas Por si No Quieren Una Rosera Muy Grande Tenemos Estas En 224 40 Y 166 80 Y También Tengo Aquí Más Diseños De Plato Aparte De Por Ejemplo Este Trae La Forma De Un Alcatraz Ay Bueno Este Está Liso Este Trae La Forma De Un Alcatraz En 14 50 Tenemos De Flores Tenemos Igual Este Tazones Para El Puzole Cereal Sopa Este Está En 14 50 También Ya Son Precios Únicos Precios Por Piezas Tenemos Platos De Cerámica Loja Este Está En 13 60 Igual Este Tenemos Estos Tazones Cozoleros Este Está En 10 Pesos Este Está En 12 Es Un Poco Más Grande Trae Esto Como Nosotros Le Hicimos Tazón Chino Esto Está En 12 Pesos Traen Diferentes Diseños Tenemos Aquellos Que Son De Barro Tenemos Este Plato Para Para Postre Tenemos Tazones Tazón Pozolero Plato Trinche Todos Al Mismo Precio Si Es 16 De Este Luego Tenemos Igual Plato Sopero Estos Son Más Ondos Estos Estos Están A 12 O Tenemos Este Otro A 10 La Verdad Si Este Se Ve Más Ancho Por La Ceja Que Trae Pero Si Este Está Un Poco Más Hondo 12 Pesos Y 10 Pesos Este De Aquí Tenemos Igual Diferentes Colores En Este También Tenemos Diferentes Colores De Este Lado Tenemos Budineras De Aluminio Es Como La Tipo Rosera Solamente La Diferencia Entre La Rosera Y Este Es Que La Rosera Trae Una Base La Misma Base Que Trae El De Las Vaporeras Y Este No Trae Nada Solo La Tapa Entonces Esta Por Ejemplo Está En 156 Esta Otra Más Grande En 220 Con 80 Centavos Tenemos Esta Otra Tenemos La Más Grande En 540 La Del Número 45 La 140 De Este Lado Tenemos Hoyas Esta Por Ejemplo Es Del Número 24 Está En 146 40 Tenemos Esta Del Número 28 En 192 La Del Número 32 Está En 259 20 Ya Son Más Grandes Pero En Todas Estas No Tienen Así De Mejor Calidad Como Las Estas Son Así Todas Uno Solo Han Estado Subiendo Mucho Los Precios Entonces En Algunos Productos Y Pues La Gente No Se Va A Llevar Algo Que Pues Está Muy Caro Han Subido Bastante De 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 y triple fuerte ok o sea ya una calidad menor ya no porque la verdad pues sí eso es un juego de tres ollas son tres ollitas de diferentes tamaños son tres tamaños es 10 12 y 14 está en 246 el juego y esas eran las pequeñas entonces eran las bolineras más pequeñas en 118 80 156 pesos 24 26 vienen así por números ya por si usted necesita de algún tamaño llega nos dice quiero una bolinera del 26 o una bolinera del 32 y ya se lo vamos atendiendo y hay muchos muchos este mucha numeración son muy poquito el detalle de tamaño pero pues es así como se trabaja en este producto y es que el tamaño pues también hace como que mucho la diferencia en eso es en esos temas de los kilos no cuánto voy a hacer cuánto y sobre todo si no sabemos cocinar más de este lado tenemos platos soperos estos son más grandes más gruesos estos están en 15 pesos igual tenemos diferentes diseños tenemos este otro en 15 pesos este de hecho ahorita ya se nos está acabando teníamos más pero la la verdad como la gente si les gusta mucho comprar de estos platos pues si se nos están acabando muy rápido de este lado tenemos platos de plástico para los niños tenemos plato pastelero plato sopero tenemos un plato taquero infantil este está en 380 para cuando no quieren comer no quieren comer no quieren comer no quieren comer y a ver si así tenemos este plato sopero en 420 todos traen diferentes decorados hay diferentes colores para niña niño y si no los quieren decorados también los tenemos listos este está en 290 tenemos el taquero en 290 también el plato para cereal en 430 lo tenemos así como translúcido tenemos plato sopero en 380 de aquel lado tenemos más plato venero un tazoncito tenemos este otro de aquí este este cómo le llaman este es plato tan pequeño ok como de quesadillas sí sí o para los tacos ya porque les gusta mucho este por ejemplo está en 570 está muy bonito también tenemos en colores tenemos charolitas también charolas con dimisiones tenemos el taquero normal igual lo tenemos con decorado con decorado infantil tenemos platos pero más grande igual traen decorado la charolita qué precio la charola ahí abajo tienen el taquero normal que siempre lo ocupan tenemos igual estos en color café todo esto es plástico este tazoncito está en 360 o tenemos otro más chiquito este está en 270 este por ejemplo para los niños cuando les quieren dar fruta y no sea para que no sea mucho se lo quieran comer en 270 tenemos plato sopero liso grande como el anterior en 420 tenemos más platos de 60 este está en 650 la charola la charolita 650 trae tres divisiones varios colores igual hay varios colores tenemos platos igual este soperos de soperos de soperos en color café este está en 360 tenemos este pastelero en 340 tenemos tazón en 4 pesos para el cereal o tengo este otro más grande este está en 4.20 para que vean la diferencia de los dos entonces 4 pesos 4.20 de este lado tenemos de este lado tenemos el plato para las pesadillas este es mucho más grande este es mucho más grande todavía este está en 12 pesos la verdad sí está grueso está bueno el material tengo este otro cuadrado tengo igual colores este está en 11.60 o tengo igual el tan pequeño un poco más chico si no lo quieren hacer muy grande igual aquí está la diferencia este está en 5.80 y así se ve si ya se le ve la diferencia por supuesto de este lado tengo el plato trinche en 6.60 tengo este plato con más divisiones son 5 divisiones este está en 11.50 este para los enfermitos cuando les llevo la comida y todo junto al mismo tiempo puede ser también como un botanero también tengo botanero pero también podría ser o tengo este de 3 divisiones en 7.30 igual ya son precios de mayor o fuerte de 3 piezas pueden ser diferentes no tienen que ser necesariamente iguales estos son como peteros, dulceros, cosas así tengo este o tengo este en forma de florecita ahorita está un poco sucio lo tenemos así tenemos también plato trinche en color blanco si no lo quieren café hay blanco en 7.20 y el tazón igual en 4.70 en color blanco si no lo quieren café igual lo trabajamos en blanco todo hasta ahí era plástico todo hasta ahí es plástico sale ahora aquí empezamos igual con losa otra vez estos tazones están en 12 pesos estos son posolero estos por ejemplo ahorita ya no teníamos teníamos bastantes teníamos en blanco y estos me gustan estos estos están padres estos están en 22.50 este es de muy muy buena calidad de hecho ahí viene la marca y todo y cuando quedan listitos listitos no se necesita tallar mucho para lavarlos no de hecho no no se les pega nada por eso me gustan mucho todos estos ahorita nada más tenemos sopero y plato para postre este está en 26.40 se nos terminaron los demás porque si teníamos trinche de todo teníamos ajá de todo tenemos igual plato santanita ahorita igual nada más tengo para postre y para taza porque igual como son de buena calidad se están terminando muy rápido ajá este está en 20.70 centavos el plato para taza está en 15.90 es este tengo estos platos en 18 pesos igual es plato sopero todos traen un decorado están gruesos la verdad para mí si aguantan ajá en 18 pesos este ya es precio único precio de mayoreo platos de segunda por así decirlo porque traen algún defecto puede que por ejemplo vengan así o sea este no está roto solo está como cuarteado porque de hecho aquí ni se ve ajá entonces algunos platos traen ese defecto un detalle ajá estos los tenemos a 10 pesos igual de hecho todos los de aquí esos son más pequeños están 8 pesos igual traen un detalle que por ejemplo a veces la gente los escoge de los de primera y ya no los quieren entonces los rematamos a un precio menor y ya así los vamos sacando tenemos igual posillos de aluminio este por ejemplo es como para un litro yo creo más o menos sí más o menos este está en 48 pesos iguales son de aluminio tenemos ollas ese es como para ese es de 3 litros en 133.20 todo esto es aluminio tengo de 2 litros en 118.80 tenemos también esta otra que es de un litro en 92.40 y trae su tapa ¿verdad? eso ya trae su tapa sí esa sí trae su tapa los posillos son los que no tienen su tapa ok el posillo este ya no trae la tapa no eso ya no solo la jerra esta está en 48 y tengo esta que creo que es como de a medio 3 cuartos esta en 42 tenemos estas ollas de peltre la verdad nosotros no somos de trabajar mucho el peltre pero por el momento tenemos estas ollas así es trae su tapa este es por dentro en color negro este está en 150 tenemos esta otra más grande en 220 tenemos esas cacerolas están en 150 pero el detalle con estas es que no tienen la tapa ok entonces esa viene así y tiene muy buen tamaño la verdad sí el tamaño está muy bueno de este lado tenemos estas son bases para cucharas de cerámica están en 35 pesos tenemos igual varios colores para que no anden dejando ir la cuchara por donde quiera o encima de las tapas de las ollas y luego sobre todo si tienen aceite y se hace todo un batidillo por ahí esas están en 35 pesos ajá de aquel lado tenemos más platos de plástico tenemos platos botaneros en 18.60 color café tenemos platos para postre más platos decorados tenemos estos que son en color blanco a veces a la gente le gusta armar como que una vajilla pero para no llevarse algo de lobo o sea que se pueda romper fácilmente se llevan los de plástico se siente más como melamina pero es plástico es resistente este por ejemplo está en 17.40 es el plato trinche tenemos el arrocero en 11.90 ya por ejemplo aquí pueden armar un juego tenemos tazón cuadrado en 11.90 lo tenemos redondo también tenemos igual plato cuadrado trinche en 20.90 centavos tenemos plato sopero en 14 pesos ya de ahí pueden armar el plato o el tazón el trinche tenemos estos chiquitos estos ya serían como para la salsa sal, limón cebollita algo ahí el postrecito al final tenemos igual platos soperos cuadrados en 15.40 entonces si no quieren armar una vajilla de cerámica de cristal cosas así tenemos de plástico viene plástico y aguantamos la verdad ajá estas ollitas son el mismo tamaño que las otras que las anteriores la diferencia es que por ejemplo aquella tiene una un asa de columpio y esta no estas vienen las pueden agarrar con las dos manos de aquí tenemos aquí están tenemos estas en 225.60 esto es del número 28 tengo del número 26 en 195.60 aquí están dos diferentes el tamaño y el asa de aquella es de orejitas y esta es de columpio entonces si prefieren la de columpio la que tenemos de la si y tenemos igual de 18 de esta tenemos esta otra más chica estas están a ese precio me van a decir que están muy caras pero porque esas tienen tapa de vidrio ahí está tiene completa si entonces si no la quieren con la tapa de aluminio tenemos esta de vidrio esta en que precio esta está en 158.40 ok igual el tamaño estaba muy bueno este es del número 24 si gustan aquí las tenemos si ya nos pueden preguntar tenemos igual coladeras tenemos estas estos tres tamaños así se ven por ejemplo esta que precio tiene esta miren como viene ahí está y no hay precio ok pero las trabajan siempre ahorita si se nos terminaron tenemos esta grande esta tiene patitas entonces para que no quede sobre la mesa o así puede escurrir mejor tienen estas tres patitas viene así esta está en 163.20 es del número 34 también viene por número o tenemos esta del número 30 en 141.60 igual trae sus patitas para que no quede sobre la mesa o si quiere algo más pequeño tenemos estas dos ahí están más chiquititas en 69.60 y la más pequeñita en 63.60 ok de aquel lado está como la que me preguntó primero ya sin patitas ajá en 124.80 ya igual son precios por pieza de mayoreo y estos esas son ollas también pero esas si ya son más grandes por ejemplo esas sí traen los litros esa es de 23 litros y medio esa le sale en 124.80 tenemos igual más ollas con de orejita de columna una tienda muy completa chicas con toda la mercancía que le estamos mencionando tenemos estos que son juegos de tazones platos estos son de 6 piezas igual tenemos de este es el por ejemplo aquí se ve el modelo del color que viene si porque a veces la gente como que no cree que tazón trae adentro para no abrir todo necesariamente ya le ponen el primero así sin ningún problema 108 con cuántas piezas 6 piezas tenemos igual de cristal ese es un tazón ese está en 90 pesos igual 6 piezas tenemos este que es cristalino o sea no trae color ni nada en 85 pesos tenemos este plato sopero aquí se ve ahí está en 95 pesos todos de 6 piezas todos son de 6 o este otro el plato es azul así como viene en la imagen aquí está el plato 95 pesos ahí está bueno ustedes hacen envíos este si por ejemplo hacemos envíos algunas personas que ya son clientes piden que se los enviemos a transportes pero tenemos cantidades mínimas por ejemplo para transportes sería con una compra mínima de 18 mil en adelante este ya ustedes nos dan la dirección nos hacen su pedido nos dicen qué es lo que necesitan al final ahorita les digo el número de watts o de la tienda para que nos puedan hacer sus pedidos ya nos dicen qué es lo que necesitan nos pueden mandar capturas igual de lo que vieron ahorita nos dan la dirección de su transporte y ya ahí se los vamos mandando si ya saben que aquí en pantalla les vamos a dejar el número telefónico para que pidan cualquier información de lo que es la tienda cuáles son sus horarios de atención de lunes a viernes digo a sábado perdón de 8 al cuarto para las seis domingos de nueve a cuarto para las cuatro de la tarde ok entonces si es una tienda que trabaja los domingos por si quieren trabajan o cualquier cosa que solamente puedan entre domingo si las van a poder atender pero recuerden que el horario obviamente es un poco más reducido si tienen catálogo página de whatsapp tenemos una página en facebook estamos como casamari rubí en instagram estamos como marirubí regalos tenemos tiktok también como casamari rubí regalos ok en cualquiera de esos tres pueden ver nuestros productos la verdad nosotros no subimos los precios porque los precios pueden cambiar semanalmente entonces yo les puedo dar precio que bueno ustedes vieron el precio así pero por ejemplo a la semana al mes pueden cambiar entonces por esa razón nosotros no ponemos los precios para no tener problemas porque son los precios sujetos a cambios sin previo aviso esa es la situación en la gran mayoría de los productos bueno chicas visítenlos ellos están ubicados en cuancuamaxim número 8 en la calle del metrobús a como unas tres calles de lo que es el metro la merced no nos despedimos porque vamos a hacer el video del siguiente local que es de plásticos así que no se lo pierdan y este si lo terminamos aquí no se